y vamos a ver lo que son las siguientes peleas ya listo para los siguientes peleadores de la velada 1-0 entonces están ganando los Bone Breakers aquí está el ninja Alberto Pacheco enfrentando a Diego Castro dentro de la categoría de los ligeros 65.6 kilogramos hasta 71.6 es decir la masa muscular está aumentando conforme pasa la noche definitivamente yo creo Memo que esto es muy bueno porque va a haber motivado mucho a los de Jiu Jitsu ya tiene que por lo menos emparejar el marcador de 1-1 porque yo creo que una ventaja ya de 2-0 es difícil para recuperarse entonces yo creo que Jiu Jitsu va a salir hoy con mucho más intención ya vio que todos los boxeadores deben de venir preparados y a buscar el Jiu Jitsu definitivamente Memo y ahora el ninja entonces con una gran responsabilidad de mantener con vida a la academia Renzo Grace y tratar de empatar los cartones con los Bone Breakers con los especialistas de boxeo y ya en el octágono en el centro se encuentra mi compañero el bazooka ya afinó la garganta y nos hace la presentación a su manera adelante bazooka señoras y señores presentamos la segunda pelea de la noche en la categoría de ligero estamos del distrito federal con 27 años de edad con 1 metro y 75 centímetros de altura 75 kilogramos representando a la disciplina el Jiu Jitsu brasileño él es Alberto Pacheco el ninja también del distrito federal con 19 años de edad 1 metro y 72 centímetros de altura 70 kilogramos de peso él es representando a la disciplina del boxe Diego Castro Castro el piec el referí de esta pelea es el señor el profesor José Luis Mosca el profesor José Luis Mosca es el que va a impartir justicia lo estamos observando en pantalla y ahora tú Rodrigo como especialista como practicante de las artes marciales mixtas ¿qué buscarías tú hacer en el octágono si sabes que tu equipo está abajo 1 por 0? muy buena pregunta yo creo que si estuviéramos nosotros como equipo arriba representando al Jiu Jitsu yo siempre junto con los que practicamos defendemos lo que es la manera de pelear buscar el acercamiento estamos hablando de boxeadores los boxeadores van a buscar pegar lo cual es lo correcto entonces ahorita que van uno abajo una pelea perdida con mayor razón deben de poder buscar ese sometimiento y tratar de poner en claro de que se trata el Jiu Jitsu al igual que los boxeadores pero para mí la sorpresa y vamos en la primer pelea ha sido la capacidad de respuesta de defensa y también de aplicación del grappling que traen los boxeadores que lo comentábamos en un principio ¿cambiaría tu estrategia con este resultado adverso? es decir ¿serías más agresivo de lo normal? pues yo creo que sí definitivamente Mario como entrenador en jefe debería de poderles decir es que salgan a buscar porque viste como se respetaron las pasadas pero vamos a dar inicio Memo así que todo listo voltean hacia las dos esquinas en el octágono el profesor José Luis Mosca ¡aquí vamos! con el pantaloncillo negro Diego Castro Pieck representante de boxeo y con el pantaloncillo rojo con algunos vivos negros encontramos Alberto Pacheco y ahora sí mucho movimiento inicio calientito este duelo y busca el derribe y buscó enganchar y no lo logra Alberto Pacheco se buscó incorporar y está abanicando Diego Castro vemos toda la energía con la que están saliendo y me estabas preguntando Memo si te fijas bien el derribe de parte de ninja de lo que es usar el jiu-jitsu ahí está un posible apalancamiento al brazo muy bien retomado en esta posición la montura por parte de boxeador de Bone Breaker que prácticamente lo tiene con las pinzas vemos cómo está buscando la guardia cómo está buscándole un brazo que buenas transiciones de estos glos gladiadores modernos buscando la barra de brazo y hace lo propio Diego Castro que conectó buenos golpes que lograron simbrar la humanidad del ninja Alberto Pacheco y ahora después del inicio explosivo un poco de tranquilidad y no es para menos mucha energía la que se utilizó en estos primeros segundos del primer episodio así es y tenemos a ninja buscando la montura controlando con la montura de lado ya se metió a la guardia pero estaba buscando muy bien la montura y volvemos que se ponen de pie vean cómo está tratando de salir pero en este caso ninja especialista en jiu-jitsu buscando bien la espalda pero me impresiona la defensa que están teniendo los Bone Breakers de box que no es normal ver en teoría un boxeador que esté en el suelo y esté defendiendo también Memuchos lo están haciendo extraordinariamente bien eso es lo que han mostrado hasta el momento los pupilos de Raúl Salas y ahora cuidado pues si le toma el cuello si logra finiquitar el mata león lo tiene lo tiene encajado se puede terminar en cualquier momento empieza a apretar Alberto Pacheco el oxígeno empieza a escasear en el rostro de Diego Castro Pieck aquí se puede entablar se puede empatar esto y trata de ayudarse con la reja y que buena transición vaya que manera de escaparse y la locura aquí en el foro Corona así es tenía la posibilidad de finiquitar con un mataleo definitivamente un excelente escape transición y vemos aquí el referee está checando obviamente protector bucal José Luis Mosca y vamos a dar inicio otra vez con lo que es la pelea pero efectivamente Memo que clase de mataleo estaba buscando y obviamente una defensa una transición lo volvió a poner de pie eso indica el trabajo que están teniendo los bone breakers contra los de Jiu Jitsu y pues vamos a ver en esta posición de pie si busca Jiu Jitsu o llegan a estar un poquito arriba en box como se escapó Diego Castro ese mataleón estaba muy bien encajado parecía que se iba a terminar la pelea pero continúa con vida Alberto Pacheco el ninja y también el famoso pie ahora muy tranquilos en el centro del octágono buscando alguna rendija un espacio para poder lanzar algún golpe o patada los de Jiu Jitsu le está faltando ahí Memo buscar el acercamiento es una manera de descansar de respetarse pero obviamente le tienen respeto al boxeador pero si quieren lograr o buscar poder someter o hacer el juego de Jiu Jitsu arriba es más difícil pelearle a los expertos como son los boxeadores y deben de buscar lo que es un derribe de doble pierna buscar lo que es un clinch abrazarlos o como vimos ahorita en la pelea pasada simplemente cargarlos y buscar un gran empal pero vemos muy bien el box arriba también Memo sabemos del cardio de la condición física de los boxeadores por ello el caso del ninja tiene que ser mucho más propositivo está la verdad muy quieto no se ha movido lo suficiente Alberto Pacheco ahí intentó conectar algunos golpes hace unos instantes buscó la patada que fue interceptada por Diego Castro buscando el upper y también la rodilla es la que se encontró de Diego Castro y muy bien el cronómetro en externo se indica menos del minuto Memo lo cual es una excelente pelea parece ser que nos vamos a ir al segundo round y la gente de alguna manera es lo que quiere que vean pelea que vean lo que son las estrategias las técnicas y obviamente pues un ganador yo creo que ahorita que se acabe el round las estrategias de cada uno de Raúl Salas de Mario Delgado será apretar las tuercas porque se puede volver a ir otro round más Memo las huellas de la batalla se alcanzan a apreciar en el rostro de estos dos peleadores ya hay sangre después del intercambio que tuvieron al arranque de este episodio qué patada voladora qué manera de conectar la cabeza y luego los golpes pero también bajó la guardia y lo conectó Alberto Pacheco el ground and pound la transición es extraordinaria vamos a ver si logra enganchar la pierna y buscar la barra en la rodilla y se está terminando el combate se está terminando el combate buenas noches hasta mañana gracias por participar y los boxeadores acaban de ganar con una técnica de pie de grappling y obviamente están demostrando tanto arriba qué clase de patada voladora Memo raro verlo la conectó terminó al oponente va al piso va y comete una llave de pie un leg lock y lo está haciendo tampear un boxeador está haciendo tampear una jiu-jitsu aunque haya sido con grafin excelente mérito Memo Jiu-Jitsu Memo Jiu-Jitsu Memo Jiu-Jitsu